Tante, el haber conseguido tamaño logro continental, le otorgaba el derecho de definir el título de la Recopa Sudamericana 2004, en un partido único con el ganador de la Copa Libertadores. Coincidencia de la vida y del fútbol, otro argentino, el oponente de toda la vida de River Plate, el club atlético Boca Juniors. Parecía que los cheneises se quedaban con el duelo, y es que Carlos Zelapache Tevez había adelantado en la primera parte, pero en las postrimerías del duelo, Rodrigo Saraz desviaba levemente la trayectoria del balón, tras un tiro libre servido por Gamarra, que extendía la gran final a la tanda de los penales. En la misma, ni Tevez ni Vargas podían ante Óscar Ibañez, y en el lado de los peruanos, todos los remates ejecutados tocaron las redes. Cienciano 4, Boca 2. El apodo de Papá, por el cántico que se originó según cuentan en la historia en la década del 30, y que se inmortalizó en la campaña de la Copa Sudamericana, tomaba más fuerza, y se respaldaba ahora en dos conquistas a nivel internacional. Durante los años siguientes, el equipo disputó dos finales consecutivas del torneo local, tanto en el 2005 ante Cristal, debido a que ganó la apertura de dicha temporada, así como en el año 2006, enfrentando a la Alianza Lima. Cabe decir que para acceder a esta última, el equipo dirigido en ese momento por Julio César Uribe, supo vencer a Universitario de Deportes por 2 a 1, en una definición vibrante por el torneo clausura. Tras mucho esfuerzo en una gran campaña en el 2019, el equipo de Marcelo Obrion pudo gritar campeón de la Liga 2, Estadio Yen. Cienciano 4 a 2 al conjunto de Santos de Lázaro, empezando a la primera división del fútbol profesional. Es así que el último campeón internacional del fútbol peruano celebra este 8 de julio del 2022 sus 121 años de vida institucional. Es por eso que desde Gol Perú le rendimos este humilde homenaje a Cienciano del Cusco, el papá. Estoy muy feliz de pertenecer a esta gran institución, muy contento y muy agradecido. Y quería también mandarle un saludo a todos los hinchas del papá por el aniversario. Nada más un fuerte abrazo y cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Les saluda a sus amigos de José Estadio. Quería mandar un saludo por el aniversario del Club Cienciano del Cusco. Este club que me ha abierto las puertas y del cual estoy muy agradecido. Espero que lo vaya muy bien y que sigan los éxitos para la gente de Cienciano. Un fuerte abrazo y nos vemos bien. Hola, quiero desearle un feliz aniversario a Cienciano del Cusco, institución tan grande e importante del Perú a la cual pertenezco. Y me siento muy feliz y orgulloso de poder vestir sus colores. Les deseo lo mejor en este día, para siempre, muchas bendiciones también. ¡Arriba Cienciano! ¡Feliz aniversario, querido Cienciano! Muy felices de representar estos colores. Y un saludo grande a todos los hinchas del papá en su aniversario. ¡Bendiciones! Hola, soy Kevin Sandoval. Quiero enviar un saludo para el Club Cienciano por su 121 años de aniversario. Y en especial a todos los hinchas busqueños. Gracias por permitirme ser parte de su historia. Les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Hola, los saluda Danilo Carando. Bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad de saludar al Club Cienciano por su 121 años. Espero que siga creciendo como lo viene haciendo. Y bueno, un abrazo muy grande para todos. Hola, soy Miguel Vargas, adquero de Cienciano. Y bueno, quiero enviar un saludo al Club y sus hinchas por su 121 años de fundación. Y nada, estoy muy feliz de pertenecer a esta histórica institución. Y quiero enviarle un abrazo grande también a toda la gente que forma parte de este lindo club. Gracias. 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 Gracias.